Ha llegado la temporada de verano y con ella llegaron muchos animes de acción, ciencia ficción y bastantes isekais, como siempre. Pero ustedes saben que mi género favorito es el romance. Así es chicos, el shouju es el mejor de todos sin duda alguna. Esta temporada se ve bastante prometedora para los animes del género shouju. Así que si eres amante de romance, quédate en este video porque hoy, aquí, yo, The Fortune, te presentaré un top 5 nuevos animes de romance del año 2024. Como siempre chicos, presentaré 5 nuevas obras y también tendremos una versión honorífica antes de llegar al primer puesto. Ahora, sin entender mal la intro y pidiendo que se suscriban, vamos con el número 5. Comenzamos este top con el anime llamado Himai Seikatsu y Shishikos. Es de esos animes de romance que estoy seguro que tendrá una comedia buenísima. La premisa es simple chicos, todo se basa en la vida de los hermanastros. Imagina que la chica más guapa de tu clase acaba convirtiéndose en tu hermanastra de la noche a la mañana. Pues, esa es la historia de Asamaru Yuta y Ayase Saki. Y claro, como todo buen anime de romance, comienza con la típica premisa de vamos a mantener nuestra distancia. Pero ya sabes cómo funciona todo, nada es tan fácil como parece. Con el paso del tiempo, la convivencia les va haciendo cambiar. Y quién sabe, tal vez esa relación de hermanastros termina siendo algo más romántica, ¿no creen? Por lo que he podido ver del avance chicos, parece que este anime va a ser una especie de life of life. Que te muestra la vida cotidiana de los personajes, pero con un toque de romance en el aire. En cuanto a su animación con el estudio Dean, que es el mismo a cargo de animes como Konosuba, Fate o Nanatsu no Taisai. Parece que no se ha quedado corto, es una combinación perfecta de calidad y belleza visual que seguro encantará a la audiencia. Sobre todo con esa protagonista que nos lleva a recordar inevitablemente a la encantadora Marin Kitagawa. Y es que se parecen demasiado, las dos son preciosas. Aunque la temática de los hermanastros es un poco rara, bueno, al menos para mí y yo creo que para todos, también creo que merece una oportunidad. Ya que después de todo, parece ser el tipo de romance que acaba enganchándote. Así que chicos, espero que realmente esté muy bueno, porque mucha gente lo ha estado esperando. Sin más, vamos con el puesto número 4. Y en el cuarto puesto, llega una obra para los amantes de los triángulos amorosos. Este verano, llega este anime llamado Senpai wa Otokonoko. Saki, una estudiante de secundaria, se arma de valor y confiesa sus sentimientos a Makoto. Pero él, tiene un secreto, por el que la rechaza. A pesar de esto, Saki no se rinde y para no quedarse atrás, busca consejo de Ryuji, el amigo de la infancia de Makoto. Es aquí cuando viene lo bueno, Ryuji empieza a darse cuenta de que también podría tener sentimientos por su viejo amigo. Este romance es de esos que no tendrá al borde del asiento, porque justo cuando piensas que debe quedarse con uno, aparece otro. Y entonces, acabas entrando en el lío amoroso del prota. El título del anime ya nos da una pista del gran secreto que va a cambiarlo todo. Makoto es un Otokonoko. ¿No sabes qué significa? Es un término japonés para hombres que disfrutan vistiéndose como chicas adorables. Sin encasillarse en ninguna identidad sexual o de género. Y eso es precisamente lo que hace Makoto. Porque en el trailer ya nos revelan que utiliza peluca y vestimenta femenina. Aunque nada impedirá que Saki quiera enamorarlo. O sea chicos, Makoto es un trapito. Nada mentira, realmente el anime se ve bastante divertido. Y es por eso que lo pongo en el cuarto como una comedia romántica que estará buena para pasar el rato. Y sin nada más que decir de este extraño anime, entramos a apoyo de los tres mejores. Así que vamos con la medalla de bronce de este corto top. Y en la medalla de bronce tenemos al anime llamado Koiwafutago. Y otra vez tenemos un triángulo amoroso, pero esta vez un poco diferente. De hecho lo considero aún más perturbador que el anime anterior. Aunque se ve un poco más sano, es como de esos animes que te purifican el corazón. En esta historia seguimos a Jun, un chico que se enamora de sus amigas de la infancia. Pero son gemelas, las hermanas, aunque muy diferentes entre sí, también están enamoradas de su amigo. La gran pregunta es, ¿con quién se quedará Jun? ¿Podrá esta situación dividir la relación de las gemelas? Pues ya tendrás que saberlo bien de este anime. Realmente la premisa es bastante atractiva chicos. Algo parecida a la que entiguisas, pero esta vez con solo dos chicas. El estudio que anima a esta serie no es muy conocido. Y tal vez por eso la serie no está recibiendo tanto reconocimiento. Pero al menos yo sí le tengo fe. Y es por eso que lo dejo en este puesto. Por lo que se ve del anime, se puede ver una historia tranquila y bonita sobre dos adorables gemelas. Que quieren expresar sus sentimientos sin hacer daño a la otra. Así que si te gustan las historias de triángulos amorosos, mapas usados y disfrutables. No dudes en darle una oportunidad a este anime. Obviamente, este verano para pasar un rato tranquilo. Sin duda chicos, estoy seguro que va a emocionar a más de uno. Y sí, que tendrá un buen desarrollo. Espero que no decepcione para nada. Ahora vamos con la medalla de plata de este top. Y llegamos al número 2 con Atree My Dare Moment. Y sí chicos, es un anime de romance con drama. Y ustedes saben lo que me encantan estas historias. El romance y el drama son perfectos para mí. Esta historia quizás es la más seria y dramática de la lista. Además de ser de las únicas que llegan con un toque de ciencia ficción. Este anime nos lleva a un futuro donde una subida repentina del mar. Deja gran parte de la civilización humana bajo el agua. Nuestro prota Ikaguru Natsuki es un chico que ha perdido a su familia y una pierna. Desesperados adentran el mar en busca de un tesoro que su abuela dejó en su laboratorio. Viendo en ello su única esperanza para recuperar sus sueños. Pero en lugar de riquezas o joyas, lo que encuentra es una chica dormida en un ataúd. Ella es Atree, un robot con apariencia humana y emociones bastante reales. En agradecimiento por ser rescatada, Atree decide acompañar a Natsuki siendo la pierna que le falta. Y dando comienzo a un verón inolvidable para ambos. En cuanto al anime en sí, por lo que se ha podido ver hasta ahora es una explosión de colores vibrantes. Sumada a una animación que acompaña totalmente el dramatismo y la belleza de esta conmovedora historia. Este anime chicos por alguna razón me hace recordar mucho a la película de Burbujas. Que ese es otro anime de romance espectacular. Espero que esta relación realmente pueda funcionar aunque la chica solo sea un robot. Aunque si tiene drama, lo más seguro es que sea una historia triste. Esperemos que nos sorprenda porque le tengo la media fe. Ahora chicos, antes de pasar al primer puesto, vamos con la mención honorífica. Y en la mención honorífica tenemos el regreso del gran Kimi Nito Doke. Después de 13 largos años, esta preciosa historia de amor vuelve a nuestras pantallas. Y esta vez de la mano de Netflix. Vamos a volver a ver a Sawako y Kasehaya ahora como pareja. Tratando de descubrir qué se hace una vez que empiezan una relación. Es una historia agridulce y conmovedora. Tejida con esos sentimientos románticos y amistades queridas que nos deleitan una vez más. La animación es una maravilla chicos, con un toque fresco y moderno que mantiene la esencia de Kimi Nito Doke. Pero con una calidad diferente que consigue elevarla. El estudio detrás de esta belleza nos ha traído obras maestras como Shinjigen no Kyojin, Haikyuu, Psycho Pass, Aoharu Raid o Vinland Saga. Es decir, uno de los estudios más grandes y respetados de todos los tiempos. Es quien trae de vuelta este clásico romántico. Prepárate para disfrutar de un anime que te hará sentir como un cálido abrazo. Sin dejar atrás el querido género de Life of Life que tanto nos gusta. Sin duda es un regreso épico para la industria y yo no puedo esperar más para volver a ver este hermoso romance. Ahora sí chicos, pasemos al puesto número 1 y la ganadora de este top. Y llegamos a la medalla de oro con Tokidoki Vosoto Rusia Go. Este anime que teníamos en el radar desde la primavera finalmente está a punto de llegar a nosotros este julio. Es una de esas historias de romance escolar que promete sacudirnos un poco. Por una parte tenemos a Alisa, la chica de ensueño que parece inalcanzable para todos. Pero resulta que ella solo tiene ojos para Masashise Kuse, el chico que se sienta a su lado en clase. Ahí no acaba la cosa, al ser mitad rusa, Alisa comenta sus pensamientos en ruso. Y quien más que Masashika para entender todo lo que dice. Es como una especie de juego entre ellos, el finge no entenderla y ella piensa que nadie la entiende. La premisa tiene ese encanto peculiar que atrapa al instante y con esa mezcla de comedia y romance que tanto nos gusta. Consigue transportándose un poco, a Komisan no puede comunicarse. El estudio detrás de la animación es el mismo que nos trajo joyitas como Oshinoko, el anime de Shikimori, Himuto, Umaru-shan y Plastic Memories. Así que, ¿qué más esperar chicos? Un visual precioso que nos dejará con la boca abierta. Estoy segurísimo de que después de unos cuantos episodios, este anime se va a convertir en uno de los mejores de la temporada. Y sin duda alguna, es el anime de romance que le tengo más fe. Y por eso lo pongo en el puesto número 1. Porque estoy seguro hermano que te va a encantar. Y por todo lo que he dicho, estoy seguro que este anime va a ser el mejor de romance de esta temporada de verano 2024. Y con la preciosa de Alisa termino este top. Realmente chicos, los 6 animes que le mencioné estarán buenísimos para los amantes de los romances. Y no puedo esperar más para que se estrenen. En especial a los 3 primeros puestos, junto a la mención honorífica. Si les gustó el video, me ponen a mirar con el típico me gusta, comentar que les pareció el video. Y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así. Sin nada más que decir chicos, eres, siendo que hayan llegado a esta parte del video, crean en Cristo y en Dios. Me despido y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro.